insulina por el consumo de biotinas, por eso en los gimnasios que dicen trágate la yema de huevo cruda, ándale, vean cómo te va con la diabetes por eso deben saber bioquímica, bueno, entonces esta es la antivitamina más famosa pero no va a ser un ejemplo, el medio que vamos a utilizar aquí es el medio dimen para cultivarlas, es el medio dimen suplementado con lo que se conoce con Muján Y la aminopterina La aminopterina es la vitamina B9 Entonces, las células de mieloma Cuando las cultivamos Como tienen atrofiada la ruta de la salvación También por agentes químicos No sé cómo le hagan las líneas celulares Para que tenga arruinada esta ruta Y no la normal Entonces, no pueden llevar a cabo la ruta de la salvación Que es con diamina e hipojantina Las cuales son vitaminas Entonces, como ya no pueden La aminopterina Va a ser que las células no pueden sintetizar DNA Y pues se van a morir Pero, 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 pero Las células normales Aún en presencia de aminopterina Que es la antivitamina B9 Si se pueden multiplicar Ajá Entonces, nada más Si no La aminopterina nada más es un veneno Si no tienes la ruta de la salvación Ajá Y para la ruta de la salvación Ya utilizas la La tiamina y la hipojantina Bueno Continuando con esto Lo que sigue es la fusión Bien a la bujú No, es más como Crystal James Si, bien Todos lo tratamos Así este Y salen monstruos De varios brazos Bueno, entonces lo que sigue es la Fusión Entonces lo que sigue es que vas a fusionar Las células plasmáticas con las células de mieloma La proporción que se recomienda Para que se lleve a cabo una fusión exitosa Es una relación Diez es a uno Diez de células de mieloma De mieloma por una de plasmáticas ¿Esto para qué? Para que garantices que prácticamente todas tus células plasmáticas Se van a fusionar Suena bien bonito en teoría Pero lo que tienes que hacer ya en físico Es que una vez que tienes tus anillitos estos Y los cuentas en microscopio Háganle cuenta que estás contando Que tienes diez a las seis células Diez a las seis células Sobre mililitro Diez a las seis células sobre mililitro Ahí está Y entonces tienes Ya en total por los 3.2 mililitros que tengas Pues vas a tener 3.2 Por diez a las seis células 3.2 por diez a las seis células Pero resulta que al momento de que tú Quieres las células de mieloma Las células de mieloma las vas a cultivar En frascos En frascos En frascos En frascos De fondo Plano O frascos serológicos O de medio de cultivo No sé cómo les Cómo se los hayan presentado Son frascos Son frascos que tienen esta forma Bueno, son botellas de medio de cultivo Bueno, parada se ve así La botella Así se ve de lado Y así se ve de frente Y tienen tanto La cara La cara Superior e inferior Completamente transparente Para que las células Formen una monocapa aquí Y se puedan ver Bajo el microscopio Que el microscopio La luz que entra es por aquí Para que la puedas observar Son de campo invertido Donde está por abajo El El ¿Cómo se llama? La lente Entonces Una de estas Una de estas botellas A lo mucho Te da No sé Unas 5 por 10 A las 5 células Una botella Así completita La cuenta Más o menos Te da Más o menos 500 mil células Eso significa Que para tus 3 millones Que tienes Vas a necesitar 6 frascos Y los vas a tener Que concentrar También con la ingrediente Ticolipax Y es un drama Concentrarnos ¿Por qué no lo puedes Centrifugar y ya? Porque las apachuras Y se mueren Ese es el detalle Lo bueno que tienen Las células de mi loma Es que aunque se adhieren A la superficie Su unión no es muy fuerte Le hace un golpe Y se caen todas Entonces así No es tan fuerte Bueno el chiste Es que entonces Juntas tus 6 frascitos Los centrifugas Con el gradiente Ticolipax Y entonces Los mezclas Y ya lo pones Todo en un Este En un tubo cónico Ahí vas a poner Tus dos Este Mest Tus dos tipos De células Y van a estar En medio dimem Bueno el medio mem No necesitas Que traguen ahorita Este paso Es muy corto Es medio mem Y este Aquí la fusión En mis tiempos Se hacía con Este Polietilenglicol ¿Qué es el Polietilenglicol? ¿Eh? ¿Es el Fufre? No Es casi Un detergente Casi O sea Si tuviera un poquito Más de polaridad Sería un detergente A polar Sin carga Completamente Entonces ¿Qué es lo que le va a hacer? ¿Qué es lo que le haría A la membrana? La va a hacer suave Para que se fusionen Las células Va Va El Polietileng va Creo que al Dos por ciento Algo así Y los pones A treinta y siete Grados Treinta y siete Grados Centígrados Cinco minutos Y ya nada más Para que no se sigan Funcionando Y haciendo monstruos Lo que vas a hacer Y bueno Agitación Lo vas a poner en agitación Esa agitación no es muy rápida A unas cien revoluciones por minuto Nada más que estén haciendo Chaca chaca Entonces Lo que vas a hacer ahora Es que Para parar la fusión Es que vas a agregar Más medio Más medio Y al agregarle más medio Vas a dar una concentración De polietilenglicol Y cesa la fusión Y cesa la fusión Este Me estaban contando Que hay otros artículos Más recientes Donde en vez de utilizar Polietilenglicol Utilizan luz ultravioleta Entonces Este También se va Le debilita la membrana Y este Y te sirve Para hacer la fusión Y bueno Entonces Ya por fin Ya vas a tener Tus dos células fusionadas ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama esa célula nueva Que obtuviste? Hibridoma Hibridoma Y ahora sí Ya que tienes tu hibridoma Tus hibridomas Los vas a cultivar En medio Dimem En medio Dimem Con Esto lo vas a hacer Únicamente Como por dos semanas Y ya que pasaron Tus dos semanas Vas a cultivar De nuevo Tus células De nuevo En medio Dimem En medio Dimem Pero Suplementado Con HT O sea Nada más La aminocterina Le vas a quitar La aminocterina Que es la antivitamina Nada más Lo vas a dejar Con la hipocantina Y la tiamina Para que puedas Continuar Dividiéndose Las células Entonces Lo que va a hacer La aminocterina Es envenenar Evitar No envenena Evita que se dividan Las células de mieloma Pero las células Las células Del vaso Sí se van a poder Seguir viviendo Me perdí la parte Donde Se le agrega El dimem Con el almidón Y las bacterias O que ahí Me perdí El dimem No nos agrega bacterias No nos agrega bacterias Lo que pasa Es que es el ratoncito Por más que lo afeites Le afeites la pancita O lo bañas Y lo que hagas Lo que hagas Va a tener bacterias Entonces Al momento De que le inyectas El medio De cultivo Bueno el medio dimem Para sacar los macrófagos Posterior a que le inyectaste El almidón Ese posterior Es al día siguiente Le inyectas el almidón Al día siguiente Le inyectas Eso si no se los dije Es al día siguiente Le inyectas el almidón Al día siguiente Le inyectas el medio Van a estar todos los macrófagos Comiéndose los restos del almidón Sacas el medio Y normalmente sale contaminado Con bacterias Entonces Aquí ya le pones En el ingrediente De Bicolipac Las bacterias Se van al fondo Y ya recuperas Tus células Pues bien Hay veces Hay veces Que se te pasa Uno o dos bacterias Entonces por eso Luego le ponen Aquí también antibióticos Por eso le ponen Antibióticos Porque está bien Difícil Este ¿Pero ese método Es alternativo Al del vaso? No, no, no Es para que Tus células de vaso No se mueran Lo necesitas Para que O compras Los Este Los ¿Cómo se llaman estos? Este Como ¿Cómo el factor De transferencia? ¿Cómo se llaman estos? Este Inmunostimulantes Ahí estás Se me olvidan Citocininas O compra Las citocininas Y se las agregas Y te invitas Este paso No, gracias Ya no Bueno Si tienen dinero Todo es posible Bueno Entonces Este Ya casi Para terminar Entonces Algo que deben De saber Es que ¿Por qué?